Qué tal amigos de aire acondicionado, calabacción, refrigeración, este quien les saluda a Carl Martínez, trabajador de Jaycee Repair Services y bueno pues en esta ocasión pues vamos a ir acá al norte, al norte de Georgia, bien siendo para el lado de Marieta pero no es en este lugar de Marieta, es más adelante todavía está como alrededor de unos 40 minutos de mi casa, 45 minutos de mi casa pero está también como a una hora todavía, si manejo todavía una hora más voy llegando a el estado de Tennessee pero vengo a hacer para acá una reparación, ya me dieron por aquí una válvula de expansión termostática que necesito reemplazar pues bueno vamos a ver qué es lo que vamos a captar el día de hoy trataré de poner lo más que se pueda acerca de la desinstalación de esta válvula de expansión termostática la TXV y voy a hacer la instalación de esta nueva válvula de expansión bueno ya he llegado aquí a donde voy a hacer el reemplazo de la válvula de expansión termostática ya tengo aquí lo que voy a ocupar, bueno todavía no lo preparo pero estoy en eso trabajando la válvula termostática que ya la tenemos por aquí, tenemos los soportes y pues bueno, ya tenemos todo listo para irnos para allá arriba vamos a ir a ponerla allá en el roofing, es una unidad de paquete preparando aquí lo que vienen siendo los manifold, están listos por acá y pues esta bolsa la voy a preparar de herramienta en este momento voy a sacar lo que no se necesita porque no toda la herramienta se necesita aquí por ejemplo esta herramienta que se ocupó para la instalación del mini split hemos empezado aquí a desensamblar la máquina de paquete como se había dicho aquí, no recordaba qué tipo de máquina era miren, es una máquina root comercial esta máquina es de 3 toneladas y es nada más, una máquina de 3 toneladas de paquete que tiene un consumo de 3 libras con 3 onzas de refrigerante y ya le quité el blower porque pues para tener un poco más de libertad para poder desensamblar primero este es el sensor, el sensor bulb como le llamamos aquí en Estados Unidos va conectado aquí a la línea de baja presión la línea de baja, la línea de succión es el sensor que va aquí, es el regulador el que regula cuánto refrigerante debe de pasar por medio del sistema por medio del evaporador bueno pues aquí hay dos maneras de poder quitar esta válvula de expansión y esta sería por ejemplo de cortar esta parte de aquí o desensoldar, usar el gas o el acetileno o el gas map para desensoldarlo o también se puede utilizar una cortadora para poder cortar esta válvula de expansión cortarlo de esa manera pues nos evitamos el estar pues desensoldando y en la parte de arriba ahí como estoy señalando ahí en esa parte este se me hace un poco difícil el bulbo que está en la parte de arriba ya que la tapadera o el tornillo que me ayuda a quitar ese bulbo pues está pegado hacia arriba entonces tendría que quitar la parte de arriba del metal de la máquina y de esa manera pues poder aflojar el tornillo que sostiene ese bulbo ahora yo lo que voy a hacer en la parte de arriba va a ser pues cortarlo con unas tijeras para metal ya que se me hizo más fácil hacerlo de esta manera y que además de la válvula de expansión que me dieron para reemplazar pues ya viene con esos cinchos para poder yo sostener mi bulbo voy a explicar un poco lo que es la desensoldada voy a utilizar ya que estoy en un techo y como quiero hacerlo un poco más conveniente como les había dicho el practicar en soldar y desensoldar con map ya que pues aquí en el roofing muchas veces lo que cuesta es tanto traer la herramienta como bajarla entonces cuesta un poco más de trabajo y vamos a hacer esto ya compré esto ya lo tengo desde hace como unas dos semanas esta soldadora para ponérsela al gas map este gas map aquí en los Estados Unidos cuesta alrededor de 10 dólares que lo puede uno comprar en cualquier home depot y es mucho más accesible ya que pues nosotros si queremos soldar con acetileno pues sería un poco más inconveniente en dado caso que se me llegara a terminar en pleno trabajo entonces es más fácil cargar uno o dos de estos aquí en la troca y de esa manera pues hacer el trabajo esta por lo regular yo cargo dos tanques siempre los cargo llenos ahorita que he estado utilizando más este gas map y me ha resultado bastante económico digo porque pues realmente lo utilizo solamente en las reparaciones que necesitan de soldar y desensoldar un área más abierta como aquí en este lugar que pues está el área más abierta tengo más acceso a poder desensoldar esta válvula hay algunos lugares donde pues si está muy apretado y donde hace un poquito más conveniente utilizar el gas de acetileno y lo hago con una punta más delgadita una punta de gas que hace que yo solde solamente el área que necesito así que pues bueno aquí lo voy a utilizar en este momento voy a instalar esta pues este soplete que compré este me costó tiene el costo aquí en Estados Unidos de 100 dólares bueno ya está quitada la válvula de expansión termostática realmente no ocupé más que desensoldar una sola pero vi que había un poco más de espacio para poder aprovechar y cortar mejor de esa manera pues uno lo hace un poco más limpio no más se lija acá de ese lado esta es la única línea que yo ocupe pues desensoldar con gas un poco más este para ahorrar tiempo en el estar desensoldando bueno lo que si estuvo un poco complicado fue el sensor el sensor el sensor bulb este estaba acá en la parte de arriba como pueden ver ahí te lo caliente que desensolde solamente una línea pues la instalación pues se quemó pero no importa porque vamos a reemplazarlo con la instalación que tenemos por ahí en la camioneta ese sensor estaba instalado con esta abrazadera que está aquí y esta abrazadera el tornillo el tornillo con el que supuestamente yo debería de de desapretar este sensor lo tuve que cortar si lo acaban de ver aquí lo corté con las tijeras de como que cortamos el metal el ducto de metal el pues si los ductos que son de metal este lo tengo que cortar porque la el tornillo estaba en la parte de arriba de la tapadera entonces para poder quitar ese sensor tendríamos que quitar toda la parte de arriba de esta de esta unidad eso no es lo complicado lo complicado son las partes que van en medio de ese de esa tapadera por ejemplo todos estos tornillos que hay que quitarlos todos tratar de ver cuáles son los las uniones que tiene pues es lo que dije pues para qué vamos a estar quitando todos los tornillos o de estar desarmando más partes mejor lo lo corté con las tijeras para cortar metal ya está desinstalada y bueno ahora vamos a empezar la instalación de la nueva válvula de expansión termostática la tengo por allá en la mochila bueno vamos a empezar ahora aquí la nueva parte que vamos a poner viene ya con su con su tapadera del sensor regulador de la válvula o del sensor vault como le decimos aquí bueno esa va a ir puesta así de esta manera eso va a ir para el filtro secador ya vamos a empezar con la instalación de una vez bueno ya he instalado aquí la válvula de expansión termostática como lo que van a ver aquí ya le hice los las ya soldé las uniones pues ya voy a poner el sensor vault allá arriba en la línea de succión con las nuevas abrazaderas que ya vienen por acá proveídas por la la válvula bueno el trabajo ha sido concluido ya lo saben lo único que falta de aquí pues eso es hacerle vacío este hacer perdón hacerle primero chequeo de fuga con nitrógeno a unas 120 de 120 a 200 libras de presión por pulgada cuadrada ya que pues es una máquina de 400 perdón de 410 de refrigerante 410 entonces es una presión bastante alta la que necesita entonces hay que por lo menos darle la mitad de 200 libras este para saber si tiene fuga este ya 200 libras ya se puede decir y concluir de que no tiene ninguna fuga si es que no baja de 200 libras de presión por pulgada cuadrada después pues se le hace el vacío se le hace un vacío se le vuelve a echar nitrógeno dado caso que pues nosotros queremos secar bien el sistema después de esto pues se le hace el vacío nuevamente y pues ya después de hacer el vacío lo que requiere ya nomás va a ser pues echarle el refrigerante adecuado para esta unidad de 410 y pues bueno es solamente una reseña más de lo que estamos trabajando probablemente ya la siguiente semana tenga por acá una cámara de video la cual pues pueda tener en cualquier lugar para que mientras que yo estoy haciendo el trabajo poder estar grabando a la misma vez y pues ya hacer los trabajos igual también irlos grabando y subirlos a la página de youtube gracias a todas las personas que se han suscrito ya a la página de youtube a mi canal y pues también a las personas que creen que este trabajo o esto que estoy haciendo yo de estarles mostrando mis trabajos no estoy tratando de enseñar a nadie sobre todo personas que no tienen conocimiento de lo que es la refrigeración pues es mejor abstenerse de hacer todo este tipo de trabajos solamente estoy mostrando estos videos a las personas que ya llevan por lo menos algo básico de la refrigeración y de esa manera pues ya se puedan basar a lo que puede suceder en algún trabajo ya que no todos los trabajos yo puedo decir que este trabajo este problema que tuvo esta máquina pues fue de la válvula de expansión termostática pero en otras máquinas puede ser otra cosa muy diferente entonces estoy llevando diferentes problemas que tenemos con las máquinas y subirlos aquí a la página de YouTube bueno las personas que pues me critican por ahí de no estar mostrando adecuadamente todo el video o el procesamiento o el proceso que se requiere para hacer todo este tipo de reparaciones pues lo siento mucho muchachos no tengo una cámara realmente pues me queda mucho tiempo y lo que hago solamente es estar grabando lo que pues me queda más a la mano hacer porque necesito avanzarle también al trabajo y mostrar también algunos de los problemas que pues nos podemos topar nosotros como técnicos de aire acondicionado o refrigeración ya lo saben pues bueno por lo menos algo básico a los principiantes aprendan algo básico en alguna escuela por ahí que den algún curso de refrigeración y pues ya de ahí pues se van pasando a algo más que estar trabajando en teoría sino que también lo llevan a la práctica y lo van a hacer de la misma manera como yo estoy pasando todo esto estoy aprendiendo más con la práctica más que con la teoría damas y caballeros gracias por estar viendo este video la próxima ocasión estaré trayendo dos videos una para soldar todo lo que viene siendo la soldada completa de estar soldando con map una un video de eso completo y otro video va a ser que estar soldando con acetileno y oxígeno así que ya lo saben vienen estos dos videos adelante no se vayan sigan aquí suscribiéndose en el canal de Carlos Ingeniero HVAC y ya lo saben ahí estamos en contacto chavos chavas señores y señoras hasta la próxima gracias chavos chavos